Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Porque los niños a los ven Nunca se ven Tiento, 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 tiento Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y dijo allí, se reveló el negro huevo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Que esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verdad No le pega la negra No le pega la negra ¡Chai para cá, piai, chai para cá! No le pega la negra No le pega la negra No le pega la negra No le peguen a la tierra No le peguen Y como ustedes Se han ido de casa No le peguen a la tierra No le peguen a la tierra No le peguen a la tierra Porque el alma se me quita mi piedra No le peguen a la tierra Ellos no lo saben Y tú también No le peguen a la tierra Ooooooooh No le peguen a la tierra No le peguen a la tierra